Haciendo el transbordo en la estación Santanita de la línea 8 hacia la línea 4 del metro de la Ciudad de México. Mientras hacemos el transbordo les cuento que el icono de esta estación representa la silueta de un vendedor en su canoa. Esto se debe a que antiguamente existió el embarcadero pues con el mismo nombre Santanita y que pues era una zona de chinampas también y entonces los agricultores pues solían vender sus cosechas en esta zona. Otro de los datos es que la parte correspondiente a la línea 4 se inauguró el 26 de mayo de 1982 o sea hace aproximadamente un poco más de 40 años. Y la parte correspondiente a la línea 8 se inauguró el 20 de julio de 1994 pues un poco menos de 30 años. En esta estación pues podemos encontrar varios locales algunos abiertos y otros no también los módulos que han puesto pues igual para el comercio. Dentro de esta estación podemos encontrar varios murales y uno de ellos es este que se ve aquí se llama Estrella de los Vientos y justamente pues se encuentra al finalizar esta escalera eléctrica. Y es así como pues ya estamos en los andenes de lo que ya es correspondiente a la línea 4 sigue siendo Estación Santa Anita recordemos que en la línea 4 esta estación es Estación Terminal. Y pues ese tren que se ve ahí ya todos los pasajeros que traía ya debieron de haber descendido y nos queda pues esperar a que venga. No de este lado, de este lado es hacia donde se va a ir, esas son las vías pues con dirección hacia Martín Carrera. Y después de esperar un rato ya viene el tren con dirección a Martín Carrera este está totalmente vacío no tiene pasajeros a excepción de pues del conductor y pues esto es todo les mando saluditos me ayudan mucho compartiendo este vídeo gracias.